Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Aquí estamos, 12 del mediodía. Hoy no llevé a la escuela al Yairif. Lo que pasa es que amaneció con mucha tos el día de hoy y Dante con mucha gripa, entonces es mejor que se queden aquí a reposar en casa. Y como el Yairif, él ya sabe que se tiene que cubrir su boca cuando tose, pero pues se le puede pasar, amigos, y es como también más amoroso no llevarlos cuando están en plena tosedera. O sea, hoy amaneció con más tos que ayer. Ayer sí lo llevé, de hecho tuvieron de nuevo en el teatro de la escuela hicieron una presentación por lo del día, el aniversario que les había comentado de Turquía y les salió hermosa, pero se miraba así un poco de energía al Yairif. Bueno, me gusta que falte a la escuela, pero bueno el día de hoy es una excepción. Voy a empezar a hacer una sopita de lentejas. Ayer les hice sopita de pollo, entonces hoy para que no se cansen sopita de lentejas. Y Oyaif me encargó que por favor ya le hiciera su calabaza. Dante anda súper sensible el día de hoy. Qué bueno que no me iba a la escuela. Súper sensible, llorón, irritado obviamente por la gripa. Les comentaba que quiero hacer la calabaza. Bueno, casi casi me obligaron. No, lo que pasa es que yo cuando edito, amigos, se me junta la escuela, la edición, que la casa, que esto, pues no tuve tiempo de hacer la calabaza. Ni su chai. Esa calabaza se va a echar a perder. Porque ven que él me la peló. Y dije, sí, es cierto, es verdad. Me puse a ver recetas a la turca y no me gustaron mucho. La receta que usan en México normalmente es con piloncillo. Y yo no tengo piloncillo. O se puede hacer con azúcar morena, que tampoco tengo. Voy a hacer con azúcar normal y la vegana canela. Pero sí, como me dijeron ustedes en comentarios, allá no le quitan la cáscara, ni las semillas inclusive, ni ese pelito que trae la calabaza. Y acá sí, o sea, la pelan. Si tú ves una receta de cómo se hace una calabaza dulce en Turquía, vas a ver la calabaza pelada. Sí, semilla, completamente pelona. Así como la de Holchai. Entonces ahorita la voy a hacer. Le escribí un mensaje a Holchai que si lo quiere con canela o sin canela. A mí me gusta mucho el sabor que deja la canela, pero a él no le gusta casi la canela. Entonces a ver qué me contesta para ya ponerme a hacerlo ahorita que les haga la sopita. Dante anda en Brasilado el día de hoy. Amigos, quiere brazos, nada más. Yo creo que se va a querer dormir. Porque como también le di la medicina para la gripa, se va a querer dormir. Cuando anda así, que se pone, como decimos nosotros, chipilón, que quiere nada más brazo y brazo, es porque se quiere dormir, pero no hay como dormirse solito ahorita que está enfermo. Hay con cositas tan hermosas. Cositas de mamá. Y ahorita estaba ya acostadito, lo tapé con una cobija, como que le gustó, pero quiere a mamá. No hay como los brazos calientitos de mamá. Es pocositos. Oh, la cosa es hermosa. Solamente, pues. Solamente. Nada más quiere que lo esté chiqueando, que lo esté mimando. Ya se me estaba pasando la calabaza y lo voy a hacer con una receta que me gustó, se me hizo muy práctica, que va sin agua. Me gustó como lo cocinó la señora, ella le dejó la cáscara y todo hasta la semilla. Me dijeron en el otro video, suena le quitaron todo lo bueno y lo que da más sabor. Pues ya ni modo, amigos. Así lo vamos a hacer. Esta más que nada se lo voy a hacer a Oljay para que él la pruebe. Vamos a ir agregando azúcar poco a poco. En realidad esta calabaza está muy pequeña. No sé cuánto. O sea, lo voy a hacer al tanteo. Y ojalá que nos salga bueno. Miren, así le voy a ir agregando y ya le voy a poner la segunda capa. Y así ponemos una capa de calabaza y una de azúcar. Yo miré una señora que hasta 4 tazas de azúcar le estaba agregando. Pero también dependiendo la cantidad. Ya muchas saben el tanteo, ¿no? Miren, esto no, ni siquiera se va a llenar la olla. Es así de este tamaño. Pues ya de una vez se la voy a poner solo dos capas. Y ahorita le agrego más azúcar y a fuego medio. Me dijo ya que sí le agregara la canela si quería. Aquí les digo no agregan canela pero nosotros le vamos a agregar solamente eso y tapamos. Ponemos a fuego medio y ahorita conforme se vaya derritiendo vamos viendo, amigos. Yo no soy experta en hacer calabaza. Esa receta se me hizo súper fácil, sencilla. Ustedes tranquilos, yo nerviosa porque la verdad sí hace mucho que no preparo calabaza dulce. Fíjense que recordando ya había hecho yo calabaza endulzada o en mielada como la conozcan aquí en Turquía. Bueno, ya la tapé. Y está a fuego medio. Tengo que esperar a que se empiece a caramelizar el azúcar. Miren, lleva como 15 o 20 minutos y aunque no le agregué nada de agua ya soltó todo el jugo la calabaza. Y así va. Estaba viendo la receta en este paso le podemos agregar más azúcar si deseamos. No sé si ponerle. Y con el azúcar morena pues obviamente agarra un colorcito más bonito con esta azúcar clara pues no con la azúcar blanca. Ahorita lo que voy a hacer es menearlo un poco y incorporar la canela más hacia abajo. Pues así está, miren. Ya subió bastante y pues ya está blandita yo creo que ya. no le falta le falta le falta voy a dejar un ratito más llevará como unos 35 minutos miren pues así quedó lo voy a probar y le puse como tengo demasiada nuez molida le puse un poquito pero yo he visto que aquí la sirven con tajín así le llaman a la cremita de sémola y así es como la sirven allá en México nos la comemos con un vasote de leche bueno así me la comía yo voy a ver qué tal está no debería amigos no debería pero vamos a probar por ser mexicana la calabaza y ahorita le voy a dar de aquí a los niños a ver si les gusta no los tengo acostumbrados a este dulce de calabaza ay no puedo porque como estoy con una mano se me resbala el plato a ver pues quedó muy azucarada tal como le va a gustar a Oljay a Oljay le va a encantar yo como ya no estoy acostumbrada a tanto dulce sí siento como mucho como muy empalagoso tenía estos organizadores y los lavé porque no los había utilizado no sé por qué y están prácticamente nuevos y es que quiero limpiar aquí no tengo la despensa y miren todo esto me ocupa mucho lugar pero yo los he utilizado obviamente para toda la despensa pero como algunos la tapa ya no cierra bien un día se me llenó todo de de animalitos olvidé el nombre de los animalitos y yo creo que es porque ya no sella bien o el tipo de tapa no es para para meter frijol ni garbanzo nada de eso solamente para la pasta y de hecho ahí dicen miren y son bastantes algunos ya no les sirve la tapa entonces necesito hacer limpieza sacar estos ya quise conseguir tapas de estas y no amigos la medida está difícil de encontrar entonces quiero organizar con estos de acá arriba que tengo pero necesito sacar esto no sé qué hacer con esto me voy a quedar con unos dos solamente para la pasta por acá hay uno que está hasta quebrada la tapa y el vidrio es bueno o sea es grueso pero pues ni modo tengo que organizar y estos pues sellan súper bien miren aquí ya no les entra ni malito nada tengo acá para el arroz pero no tengo nada organizado aquí necesito hacer limpieza sacar todo y organizar y ahorita por eso me puse a lavar esos que tengo acá muy en su papel muy en su papel pero solamente poquito ok porque ya tiene ok va a salir un pequeño agrio si le va a brotar pero agua si el agua pero no le metas la mano eh Dante ya te conozco el de oportunidad voy a dar el toque ya no la regrese porque si le ponemos agua además se puede morir voy a lavar mis bufandas estas están bien calientitas y sedositas ojalá que no se me echen a perder ya las he lavado pero no me acuerdo si las lavé a mano o en máquina las voy a poner igual en este en este protector ojalá que no se me despeluquen todas con eso me siento como a la familia peluche es mucho peluchín pero están bien calientitas y no me da frío las voy a poner aquí en esta bolsa ojalá que no les pase nada ya estamos en otro día más y por cierto ayer no les enseñé la reacción de Olia comiéndose la calabaza que me salió un poquito creo que le di mucho tiempo también porque Dante amigos andaba bien lloroncito y se me pasó poquito gracias a Dios no se me quemó estaba muy rica pero salió casi casi como siento como gomita de ese Olia ay parece locum de ese dulce que tienen aquí le empezó mi amistad era que el sabor está muy rico de la calabaza mexicana y no les tomé la reacción de Olia y quería tomarle la reacción cuando la probara pero Olia llegó súper cansado amigos traía una cara o sea de que llegó se acostó al sillón a dormir y que por cierto recibió un reclamo esta mañana ayer Olia se quedó botado amigos o sea se no y era tanto el cansancio que se quedó dormido y a Olia para que uno lo despierte amigos él cuando cae es como piedra o sea no hay manera de que lo despiertes y dije yo también pobrecito llego cansado no lo voy a despertar ahí que se quede así que yo me llevé a los niños los acosté para que se durmieran y no se querían dormir andaban con una pila pero pila amigos de que querían andar brincando querían andar haciendo esto ya y yo controlando no sé que ya váyanse a dormir y se durmieron súper tarde así que a mí también dije yo nada más tengo que aguantar a que se duerman ellos para yo también así que caí rendida tenía en mente que tenía que venir a ponerle la cobija a Olia entonces dije le voy a llevar una cobija pues porque se quedó ahí botado el hombre y se me olvidó amigos yo también yo también caí total que ahorita mañana me reclama amigos no que como te interesa como me amas se nota me dejaste ahí botado y sin cobija me tuve que levantar en la madrugada a taparme y yo le digo es que la verdad o sea terminé también súper cansada y de hecho se me juntó todo porque miren anoche eran como las 9 como vi que los niños no se querían dormir y yo andaba sin energía o sea fui limpié la cocina pero porque no me gusta dormirme con la cocina sucia y despertar al siguiente día y que esté la cocina sucia pues no me no empiezo el día motivada dije no que no tenga ganas tengo que dejar la cocina limpia dejé la cocina limpia y eran como las 9 pasaditas y el ejercicio yo normalmente lo hago como entre 7 y 8 de la tarde noche porque hasta eso amigos he sido muy disciplinada ya tengo casi el mes y no he fallado con mi rutina solo ciertos días descanso pues ayer fue uno de esos días que me sentía sin energía sin ganas de hacer ejercicio es cuando tu cuerpo te dice como que no, no lo hagas pero según yo muy disciplina dije no tengo que hacer como que no me puse a hacer ejercicio y sentí como que todo me daba vueltas como que me empecé a sentir mal pero ya lo había terminado lo bueno pero no me sentía bien o sea estaba como que no todo me dio vueltas me mareé pues total que ya me llevé a los niños y me olvidé de ya ya amigos de verdad y le digo la verdad me olvidé de ti no si ya me di cuenta dice que que ya el amor se acaba no hombre amigos ya bien dramático me mandó como mil mensajes y ahí estaba ahí pidiéndole disculpas porque lo no y dice me dejaste y estaba como una paleta dice helado helado ay no amigos para reclamar son buenos y bueno así que yo ahorita fui a comprar les iba a grabar todo el camino amigos pero ni les grabé nada fui a comprar mi medicamento porque se me acabó la levotiroxina y como se hacen ayunas tenía que comprarlas sí o sí el día de hoy ya fui me compré varias cajas y compré un jarabe también para la gripa fíjense que gracias a Dios no me he enfermado porque ahorita estoy también con el hábito de estar tomándome todos los días el vaso con agua con limón yo creo me ha servido porque yo sé de que los niños se enferman y seguro sí o sí yo me enfermo también de gripa o tos y no me he enfermado ya esa es la segunda vez que se enferman estos niños y yo no también estoy tomando vitamina C y me ha ayudado bastante ojalá sentí ayer como que me raspaba aquí pero dije no que no me enferme y hoy amanecí bien espero no enfermarme por otro lado ya tengo una preocupación menos ni les había comentado en la semana ya pudimos hacer la cita con la endocrinóloga o sea la tengo para el próximo viernes primero Dios ojalá que todo salga bien yo sé que voy a andar nerviosa todos estos días porque ya voy a tener mi cita o sea una preocupación menos pero nerviosa y siempre eso es no lo puedo evitar pero por fin se pudo amigos porque esta vez si batallé como un mes intentando y no había citas y no había citas y en esta ocasión pues me tocó bastante tiempo es para la más del mes yo creo que fue más del mes que me pudieran dar cita así que ya iba a pedir permiso para el próximo viernes ojalá que no se lo niegue si no pues me voy a ir como me tenga que ir con los niños y tengo que hacer eso amigos porque ya o sea yo ya estoy ansiosa o sea ansiosa ansiosa pero gracias a Dios es una preocupación menos por ahí me estaban ya para finalizar el vlog preguntando y mandando saludos también por Doña Chepi ella también les manda saludos siempre en los comentarios de nuestros videos siempre está al pendiente amigos de todos sus comentarios sus mensajes en el Facebook de Facebook también de repente mi mamá publica algo pero muchas gracias por preguntar de hecho me estaba acordando porque ay no amigos cada cosa que le pasa a Doña Chepi debería hacernos un vlog dice me estaba platicando el otro día que fue al mercado al tianguis o como lo conozcan ambulante el mercado que yo lo escribí cuando andaba por ahí en Tijuana y una muchacha amigos se puso ahí puso como una estética ambulante y no la había visto mi mamá por ahí pero dice mi mamá que ella pasó pues nada más viendo y la muchacha yo no sé si desde lejos le vio el bigotazo a Doña Chepi ay no es que a mi mamá le pasa cada cosa yo no sé si le miró el bigotazo y como lo que quería ella era traer clientes dice que mi mamá que le dijo venga para acá le voy a quitar gratis el bigotazo que trae para que vea cómo le va a quedar y mi mamá no gracias no te preocupes no gracias no sí es que mire si la gente ve que tengo clientes este pues van a venir a preguntar y mamá no cómo crees total que amigos mi mamá bien dejada se sentó y dice que le empezó a poner la cera y primera vez en la vida de mi mamá que le hacen eso amigos de que le quitan con la cera y le quitaron todo el bigote y mi mamá dice yo ni sabía que tenía bigote o sea que le quitaron todo y gratis pero dice mi mamá que como le hizo buen trabajo o sea sí le dolió pero pues le quitó finalmente el bigotazo sin planear y mi mamá pues ya le pagó no cuesta mucho dice que le cobró como 50 pesos amigos total que mi mamá del mercado amigos salió sin bigote dice sí duele le digo pues solo usted se deja pero en eso llegó gente a preguntar que cuánto es servicio entonces le digo bueno por un lado está bien porque cooperó para que le cayeran clientes a la chica y salió sin bigote y amigos a la edad de mi mamá dice que no se había dado cuenta que tenía el bigote amigos y luego por qué nos andan diciendo bigotonas a las mexicanas porque uno como que no se da cuenta pero en realidad sí tiene uno bigote amigos yo me lo quito amigos con pinzas así yo nunca estoy bien miedosa para la acera también y más que dice mi mamá que sí le dolió pero yo con pinzitas hasta ya me he rasurado ¿se acuerdan que les comenté? pero yo por mi problema del alevo o sea yo empecé a tomar la levoteroxina y como no sé como la mujer loba me salió todo esto de hecho ahorita lo traigo porque ya no me lo he hecho y no me lo hice una porque ustedes me dijeron Zulia en eso no porque si te sale el cabello pues lo confirmo amigos no andan haciendo locuras digo amigas no andan haciendo locuras porque cuando uno se rasura si te sale el vello más levantado y más grueso yo me di cuenta porque un día estaba chiqueando a Olshayarif y me la acerqué y me la recargué así y me dice mamá me pica y yo ¿qué? o sea él nunca en su vida me había dicho que le picaba mi rostro y ya me hice así amigos y queda no el vellito sale súper rebelde no en todos los casos pero pues contándoles mi experiencia yo no se los recomiendo ahora que si yo me voy a ver con alguien o reunir con alguien pues si me lo quito porque digo van a decir que qué peluda estoy porque ya lo hice una vez entonces ya es como que si te lo haces una vez te lo tienes que hacer de por vida así que mucho ojo con eso amigas de hacerse eso yo me lo hice con el pues con la navajita que es especial para depilar rostro inclusive dice rostro y yo ya no me lo quiero hacer pero me lo o sea ya soy dependiente de hacérmelo no me lo he hecho ahorita porque ni he visto a nadie ni he salido con nadie y si me lo hago después cuando me sale mis hijos o sea lo sienten resienten no me los puedo acercar porque luego me pica me dice hasta Dante amigos ya me dice pero bueno la belleza cuesta solamente por pasarles un tip de que si lo han pensado hacer pues ya no lo vayan a hacer ay no amigos yo voy contándoles las chocoventuras de doña Chepit pero bueno ustedes me preguntaron por ella a ver cuándo vienen acá amigos a Turquía cuándo nos visitan y que se traiga mi papá también pero bueno yo agradezco que siempre la tienen presente gracias por vernos nos vemos y aquí me voy a despedir nos vemos en el próximo video y aquí me voy a despedir